¡Muero Beans! ¡Puedo ser con sombrero y parche! ¡Mírame! ¡Botas y loro llevo también! ¡Soy una pelota! ¡Qué tal me ves! ¡Disfraces, disfraces! ¡Qué genial! ¡Disfracémonos y a jugar! ¡A ser quien queramos ser! ¡Disfracémonos otra vez! Un vestido puedo llevar Con corona es muy guay Y joyas brillantes también ¡Soy una princesa! ¡Mírame! ¡Disfraces, disfraces! ¡Qué genial! ¡Disfracémonos y a jugar! ¡A ser quien queramos ser! ¡Disfracémonos otra vez! Puedo disfrutarme como un avión Con un gordito ¡Qué diversión! Estiro los brazos y a volar ¡Soy un avión! ¡Mírame, disfraces! ¡Disfraces, disfraces! ¡Qué genial! ¡Disfracémonos y a jugar! ¡A ser quien queramos ser! ¡Disfracémonos otra vez! ¡Disfracémonos otra vez!